Este video está patrocinado por OneFootball ¿Qué es OneFootball? Una aplicación gratuita tanto para Android como para iOS que te permite saber estadísticas, comentarios, puntuaciones de tus equipos favoritos Por ejemplo, yo que la descargué, sigo a mis poderosas águilas de la América y cómo les va a través de todo este recorrido y este inicio de año Tú también puedes saber de tus equipos El link está en la descripción Peludos, uraños, aplauden en el cine, llevan a sus bebés a ver las películas Sus mamás se bañan con tenis y... Ah, no, no, gatos equivocados Tiernos, adorables y la mascota favorita del internet Déjame te presento los 10 mejores gatos de Disney Aquí van las reglas Deben haber hecho algo en sus películas No solo ¡Ay, vi a mi dueña caer en el país de las maravillositas! O tampoco nada de... Oh, guau, somos 12 meses de abuelicas pero solo rompimos un carro No, no, no Tienen que haber hecho algo También deben ser solo gatos domésticos No tigres, no panteras, no leones, nada por el estilo Pantera domesticus, o sea, gato doméstico No existe esa terminología, la acabo de decir Y solo me enfocaré a un gato por película Porque al parecer me gusta sufrir Saben que esto hubiera sido muy fácil si solo hubiera mencionado a casi todos los aristogatos Duquesa, Berlioz, Toulouse, Mari, pero no No, yo hago las cosas bien Si no hubiera puesto también a los gatos jazz Pero ya saben, su amo lord y señor va más allá del límite Plus... Ah, no, perdón Ultra Sin más que decir más que spoiler alert Y que tengo página de Face e Instagram Comencemos Ah, sí, también tengo canal de Twitch Número 10 Figaro de Pinocho El gato que sin él, la película no podría suceder ¿A quién engaño? Prefiero mil veces poner a la adorable mascota de Gepetto Que no hizo nada a poner a esos odiosos de sí y am Los gatos de la dama y el vagabundo Aparte, ah, Figaro es el primer misifu de Disney Ay, pero antes ya había otros Pero este fue el favorito de Walt Disney Pero este salió en Pinocho Apareció en la pantalla grande Pinocho fue la segunda gran película de todo Disney Y como dije, en película no hizo nada importante Fuera de darle a princesita Cleo, el pescadito, un beso Pero este gatito se convirtió en el favorito de Walt Disney Y lo hizo aparecer en todo lugar donde pudiera Tanto que él y Pepito Grillo Continuaron apareciendo en otros lugares No tan relacionados con Pinocho Nada mal para un personaje de Soporte, ¿eh? Soporte está bien lindo, que no Figaro, número 10 Número 9 Isma por un total de casi 5 minutos En Las locuras del emperador La señora que durante la pelea final se convirtió en un gatito tierno y adorable aparece Y es que quizá como humana Isma sea... Urg, pero como gatito es tierna y adorable y... Vaya que logra aparentar su edad detrás de ese pelaje Como Maribel, guardia Perdón No hay tampoco mucho que decir de Isma como gato Fuera de que antes de la transformación se encargó de volverse un verdadero dolor de cabeza Para Cusco, Pacha y también al pobre de Kronk Isma, número 9 Número 8 Felicia de... El gran ratón detective La gatita favorita de Rattigan Y su sicario personal Pues una vez que suene esa campanilla Si eres un redor Será mejor que prepares un ataúd Felicia tampoco apareció mucho tiempo Pero... Debes admitir que era eficaz cada que lo hacía Sea devorando al pobre ratón que le dijo RATA A Rattigan O siendo perseguida por Toby Felicia y su moñito Fueron villanos muy buenos Es una pena la forma tan horrible en la que murió A manos de esos perros guardias reales Terrible Oremos Bueno ¿Quién tiene hambre? Felicia claramente Felicia Número 8 Número 7 Lucifer De... Cenicienta Otro villano gatuno Pero... A diferencia de Felicia Este gato fue el enemigo final a derrotar Para los ratoncitos pequeños De la chenta Cenicienta Para los que no la conocen Desde el inicio de la película Este gato fue odioso Y despiadado Verlo enfrentar a los ratoncitos Mientras estos intentan darle la llave a su amiga Es uno de los momentos más estresantes Y emocionantes de toda la película De no ser por este Bruno Los ratoncitos no hubieran tenido oportunidad alguna Ante este Figaro en esteroides ¡Viene ahí Bruno! ¡Enséñale a ese gatito que los ratones son amigos! ¡No comida! Lucifer Número 7 Número 6 Rufus De... Los rescatadores Pasamos de los villanos Y los que no hicieron casi nada en su filme A los héroes O bueno Quienes brindaron algo más que una risa malvada a sus películas Comenzando por Rufus El gatito de Penny Que le da información a los rescatadores Y parece que tiene un bigote de Schnauzer Este gato es muy sabio Y le da muy buenas lecciones a la pequeña Sobre tener fe Eso sí Se nota que la edad también lo hace muy poco crédulo Al pensar que dos ratones pequeños no pueden hacer mucho Oh descuida Rufus Bernardo y Bianca Saben lo que hacen Usted tranquilo Ellos nerviosos Rufus Número 6 Número 5 El gato Rizón O el gato Cheshire De... Alice en el País de las Maravillas Hola mucho gusto Soy el gato Cheshire Y estoy a punto de hacer tu vida a pedazos Bueno quizá no dijo esto Pero te presento a uno de los personajes más enigmáticos Y poderosos del País de las Maravillas El gato Rizón Misifu que puede aparecer y desaparecer a voluntad propia Que tiene algo de lógica en su locura Y que para nada deberías de mantener cerca de la reina Apareció por poco tiempo sí Y casi al final del filme animado Pero este gato causó todo un impacto en cada persona que lo vio cantar Desaparecer y trolear Se diría que con este gato siempre hay una... Gatástrofe Eh... Eh... Eso me gano por copiarle comentarios a mi audiencia El gato Rizón Número 5 Número 4 Mittens De... Pold Un gato con uno de los pasados más tristes de su película Donde sus antiguos dueños la abandonaron Dueños que le quitaron las garras antes Un gatito abandonado sin uñas intentando sobrevivir y conseguir alimento Que bien que los pajaritos le ayudaron a cambio de protección Jajaja Bueno no Pero bueno Mittens no solo ayuda a Bolt a regresar con su dueña Penny Sino que también se da cuenta del genuino amor de la niña por el perrito Lo que la hace entender de mejor forma su relación Siendo eventualmente adoptada por ella Y teniendo ese hogar que alguna vez personas sin corazón le quitaron Oigan en serio no abandonen gatos y tampoco les quiten las garras No se pasen La hermosa Mittens Número 4 Número 3 El Sargento Tips de 101 Dálmatas Que misión imposible ni que nada Podemos hablar de como este gatito No solo se encargó de descubrir todo el plan malévolo de Cruella, Horacio y Gaspar Sino que también incluso en el peor de los momentos Siempre intentó defender a los cachorritos de Dálmatas Al gato casi lo matan cuando lo acurralaron esos dos Y en vez de escapar o ponerse hasta atrás del grupo No, se puso enfrente con las manos extendidas dispuesto a recibir el primer palazo Y no solo eso Sino que cuando Pongo y Perdita se fueron con los Dálmatas Este Sargento junto a su coronel y batallón Se quedaron para hacerle frente a los dos lacayos de Cruella Cielos, o sea, sé que hablo mucho de Pongo y Perdita Pero este gato por su propia cuenta Logró defenderse y ganar suficiente tiempo hasta que llegaron los refuerzos Sargento, llenas de orgullo a la nación Al mundo diré Sargento Tips Número 3 Número 2 Oliver de Oliver y su pandilla Por fin aparece un protagonista en este conteo Y es que no podíamos olvidar al pequeño gatito que nadie quiso adoptar Y terminó casi ahogándose al inicio de su película Oliver, al ser un gato muy joven, no sabe mucho del mundo Bueno, sabe hablar completamente bien para ser un recién nacido, pero detalles Pero eso no lo detiene de descubrir o encarar sujetos más grandes o peligrosos Como pasó al inicio con Dodger o con el villano Sykes Justo al final del filme Podrá ser pequeño, pero su aventura y corazón son como ningún otro Oliver, número 2 Puntata Soy el único que quería probar eso que estaban mezclando Oliver y su dueña Jenny Se veía como un postre delicioso, se los juro Bueno, continuemos Número 1 Vamos, ya lo sé Ya sabes quién va Yo sé quién va Por favor, o sea Acabemos con esto Tomás O'Malley De Los Aristogatos Doblado por Tintán O sea, me refiero a que interpretó su voz mal pensados Y uno de los gatos más cool que podrás encontrar El gato O'Malley Es el mejor gato que podrás encontrar en Disney, de hecho Y es que sí, los perros tienen a Dodger como el perro genial de barrio Pero los gatos tienen a O'Malley Encabezando la lista de los populares Sabe cantar, bailar y también proteger Aunque no sabe nadar, pero para eso están los gansos Los de la película mal pensados O'Malley de la Raval Ayudó a Duquesa y sus gatitos No solo encontrar el camino a casa Sino que les dio cobijo con los gatos jazz Y los salvó del destino cruel que Edgar, el mayordomo, les quería dar Nunca buscó algo a cambio Y siempre se preocupó por su bienestar Y es que, antes de Golfo y Dodger Este gato de barrio Ya andaba dándonos lecciones De cómo el barrio respalda a sus seres queridos Con todo y bendiciones Tomás O'Malley Número 1 Niconiconi Niconiconi Puedes comentarlo Puedes escribirlo Pero nadie les creerá que hice esto A menos que vean este video Adiós Ahora sí, mis leyendas épicas Que claramente no me van a delatar Que se quedan hasta el final ¿Qué les pareció el primer top auténtico de solo gatos de Disney? Ya había buscado otros para intentar buscar referencias Pero siempre ponían ¡Ay, Shirkan, Simba y Bagheera! Porque al parecer no tengo creatividad O no sé usar Wikipedia o Google para investigar a fondo ¿Qué son otros gatos? ¿Dónde hay otros gatos en Disney? Obviamente mi top es súper bueno Es legendario Como tú que te quedaste hasta aquí Pero eso es parte del final, ¿no? Si te quedaste hasta aquí, recuerda Tú eres legendario Soy Daniel Chávez Y sabré que viste este video Si escribes en los comentarios Eso Si escribes en los comentarios Hasta la próxima Bye, bye También podrías poner ¡Tiene canal de Twitch! Bueno, ya Bye Basta de publicidad Adiós Basta de publicidad Basta de publicidad